Sí, o que se sabía lo que pasaba. Todo el mundo, dice que todo el mundo recuerda cuando un hecho importante había ocurrido. Yo, contrariamente a lo que ustedes señalaban, cuando vi ese hecho, yo estaba en FM Milenium trabajando en ese momento, y me preguntaban al locutor, uh, se estrelló un avión contra las Torres Gemelas. Y cuando digo, bueno, el primero, pues, cuando fue el segundo, no, esto es un atentado. Claro, en el segundo ya no había dudas. No había dudas. Pero qué raro que se pueda estrellar ya el primero y cuando fue el segundo, definitivamente un atentado. Pero era, ¿recuerdan lo que se llamaban las células dormidas? Sí. Personas con buena instrucción, entrenados en pilotear aviones, de hecho lo hicieron. Estrellaron dos aviones contra el World Trade Center, ahora donde hay un edificio nuevo, la zona cero, y además el hecho que buscaban pegarle, no solamente al Pentágono que lo hicieron, que algunos dicen que no fue un avión, sino un misil, sino también que hubo un avión que iba derechito a cruzar la avenida Pensilvania y pegar, ¿dónde? La Casa Blanca. Y algunos dicen que fue la propia gente que viajaba en el avión que logró que cayera. Otros señalan que en realidad ese avión fue bajado. Ahora, Manuel, es conmovedor, realmente, a pesar del paso del tiempo, escuchar el testimonio de los sobrevivientes. Quiero aclarar algo antes de escuchar eso. Recuerden que después del 14 de septiembre, nuestra vida en el mundo cambió. Ya no viajamos tan cómodos como antes, las medidas de seguridad son mayores, en los aeropuertos los sistemas de seguridad son muy amplios, los aviones en esa zona donde ocurrió el atentado ya no pueden sobrevolar, y a partir de ahí, recuerdan todos los ataques que vinieron, y de un nombre que se hizo famoso, Osama Ben Laden, que terminó muerto por la crema innata de los Navy Seals, de los cuales creo que solamente vive uno. 2.983 personas perdieron la vida en los atentados. Recuerdan las imágenes de las personas lanzándose. Sí, claro. Y además también había una orden del gobierno que las cámaras apuntaban al cielo, porque poco se vio después, ¿no? Se vio muy poco. Obviamente, enseguida se actuó. Y el presidente Bush, hijo, estaba en la Florida leyendo cuentos en una escuela infantil cuando se acerca a un allegado y esa imagen de él fue tomada en primer lugar. El momento donde le avisan es impactante. Es impactante. Le dice, estamos siendo atacados. Los Estados Unidos están siendo atacados. Fue criticado en ese momento Bush, Manuel, por la reacción prácticamente nubla que tuvo. Bueno, tampoco va a salir corriendo. Obviamente creo que actuó como correspondía, porque los que tienen que actuar son los allegados de él. Él no tiene que salir corriendo. Él no va a decir, señores, caos, para sembrar más caos en el caos que había, ¿no? Bueno, vemos la nota de... Recordando el 14 de septiembre. Cuando llego al B1, hay 14 empleados nuevos porque en septiembre, gente que no conocían el edificio. Están ahí esperando la distribución del trabajo. Mi supervisor, Antoni Saltanamaquia, y yo, yo poncho la tarjeta. Empiezo a hablar con él de la distribución del trabajo. Cuando a las 8 y 46 se oye, ¡Pah! Una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. El techo en falso se derrumba encima de nosotros. Las paredes se rajan. Todo comienza a temblar. Nosotros estamos gritando en horror. Y en ese momento, Jorge, por el pasillo que daba la oficina, se oye un personaje, un señor que yo no conocía. Un señor de la raza negra, hondureño, llamado Felipe David, gritando ¡Explosión! 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 Entonces cuando yo le digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y él vira la cara. Jorge, todo esto le colgaba. Le digo, no te muevas. Voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encuentra en la Torre Sur. Y ellos eran muy efectivos para este tipo de emergencia. Y cuando voy a tomar el teléfono y lo toco, ¡Pah! Otra explosión. Y esta explosión fue tan fuerte que el piso comienza a vibrar. Todo el mundo entra corriendo dentro de la oficina pensando que es un terremoto. Y en ese momento, yo digo, no, tenemos que salir. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Y comienzo a gritar ¡Síganme! Me pongo al señor Felipe David quemado porque nadie lo quería tocar al hombro y comienzo a liderar a este grupo de 14 trabajadores nuevos y al supervisor y a todo el mundo a que me siguiese porque yo conocía muy bien el edificio. En ese momento yo oigo ¡Un avión impactó la torre! ¡Un avión impactó la torre! Yo, pero ¿dónde sale eso? Y era del radio cuando me viro es cuando veo el agujero veo el área de impacto veo el fuego veo un humo tan denso que cubría la antena de la torre norte y escombros cayendo que después, Jorge, yo me entero que no eran escombros que era la gente tirándose. Ya cuando yo regreso me encuentro con un oficial de la policía llamado David Lean encargado en la unidad canina de los perritos que huelen por drogas y explosivos y me dice Willy ¿tienes la llave? Se refería si yo tenía la llave maestra el World Trade Center tenía cinco llaves maestras seguí piso por piso abriendo puertas sacando gente hasta llegar al piso 39 cuando llego al piso 39 el oficial Lean por el otro lado viene con dos bomberos jefes de bomberos porque tenían camisas blancas e insignias y estamos hablando de la distribución del trabajo cuando ¡Pah! otra explosión el policía me dice Willy no tú has hecho mucho pero a ti no te pagan por esto y yo me enojé porque ¿quién necesita que te pagues para ayudar a la gente? y yo no yo voy a seguir y yo empiezo a llorar y empiezo a gritar Dios ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y diciendo eso de momento yo oigo ¡Won! ¡Won! ¡Corre! 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 y el piso comienza a temblar y lo único que yo veo frente al edificio es un camión de bomberos me he tirado debajo del camión de bomberos porque el edificio comienza a derrumbarse y lo único que yo oigo es ¡Pah! 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 el edificio derrumbándose encima de mí a 14 años del 11 de septiembre lo único que ven las imágenes es un avión dando en una torre y una torre cayéndose y después la otra la torre cayéndose pero se olvidan que dentro de esas torres habían cientos y cientos y cientos de vidas murieron más de 3.000 personas de los tantos que murieron solamente alrededor de 1.000 personas recibieron restos humanos los demás no recibieron nada imagínate antes que nada una corrección dije 14 de septiembre cuando presenté este informe es 11 de septiembre que es lo que quise decir y otro tema fundamental chicos es el tema que lo tomamos del informe este recordar a los bomberos los grandes héroes en lo que después se llamó la zona cero y donde se llevaron a cabo ceremonias de recordación a los que verdaderamente dieron su vida para salvar a los demás muchos perdieron muchos bomberos servidores públicos no solamente los Estados Unidos también honremos a los bomberos de todo el mundo y de nuestro país que dan su vida para salvarla de los demás esta noche a las 23 informe especial de Canal 26 Torres Gemelas alguien sabe demasiado un informe con todo lo que pasó ese día pero además hacen foco Manuel en ese informe en las teorías conspirativas que hay alrededor de ¿cuánto se habla sobre este tema? sobre todo ¿sabes por qué? yo reciente lo acabo de decir por la orden que habían dado las cámaras miran al cielo y ahí es donde todo el mundo empezó a preguntarse por qué si se podía cubrir desde el vamos todo lo que estaba pasando en un hecho inédito recordemos que le pegaron muy fuerte a los Estados Unidos no es que le pegaron a un objetivo a una base estadounidense ubicada en algún país aliado de los Estados Unidos o en otro lugar sino que le pegaron en el territorio lo que se llama en inglés mainland fatherland en la patria en la tierra en el territorio principal y con una planificación coordinada increíble y donde le ir si hubiera llegado el otro pegándole en la casa blanca el efecto la capacidad de reacción de Estados Unidos hubiera sido la misma pero el efecto hubiera sido tremendo como si hubieran perdido una guerra y de hecho casi lo fue si hubieran cantidad de ítems que dan cuenta de que esto fue un autoatentado o por lo menos que Estados Unidos lo sabía estaba al tanto de que algo iba a pasar sabes eso hace recordar cuando fue el ataque a Pearl Harbor que decían que Roosevelt el presidente sabía muy bien que los japoneses se iban a atacar y que necesitaba ese ataque artero que lo dicen en un discurso Estados Unidos fue deliberadamente atacado por el imperio japonés y mientras hacía esperar a los diplomáticos japoneses que se presentaban para declararle la guerra los dejó esperando porque habían descubierto la clave secreta japonesa esperaron el ataque y fueron a la guerra otros dicen que esperaron que esto pasara para poder atacar donde vinieron todos los conflictos posteriores bien